Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Por video como este, es que me gusta vivir en RD. Mira, estos son los Suzuki 2024. Ellos vienen así en color blanco y traen la palanca aquí atrás para que el pasajero frene. Mira, él se va a montar ahora y el pasajero frena él mismo. Este es para que lo monto con charmante muy rápido. Solo en RD verás cosas como estas. Epa, se está aprovechando ahí mismo, bañándose. Desde el camión ni cuenta se ha dado. Ya se bañó. Y como dice el líder DJ Topo, te descubrimos. Yo estoy mala. Señores, estamos aquí porque en Punta Cana pasan vainas extrañas. Pero yo quiero que ustedes vean el flow de este... Esto sería un día normal en el Cibao de República Dominicana. Y como dice el sujeto, uno se ríe, pero es verdad. El dominicano solo es superado por otro dominicano. Un caballito, mi gente, mire, un hulo de gama, mire. Y con un tremendo tanque. Con ese tanque debe correr más de 500. En RD tienen un sistema muy extraño. Miren este video. Esto es un día normal en RD. Esto es un día normal en RD. Y como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Imagínate mudarte de RD y no poder ver cosas como esta. Ni la NASA inventa más que los dominicanos. No hay persona más creativa que un dominicano en olla. Miren, cenizo, donde está su vaca, miren. Porque la casa es de ella, miren. Y uno no le puede reclamar a ustedes porque ustedes por todo se ponen bravos. Vea, no es primera vez, vea, que la graban. Así que te vas a tener que hacer algo con tu vaca. O la maja van a tener que hacer algo. Porque si no, la voy a llamar a la base y le voy a mandar que le tranquen la vaca. Porque mira, uno no puede estar ahí en esa. Mire, mire, vea. Porque ella quiere sacar a uno de su propia casa de uno. Mira cómo ella está aquí, vea. Mira el desorden que me tiene aquí, miren. Rompiéndome todo, vea. Después de ver este video, no pararás de reír. Tira al DJ Mora. El DJ que da miedo. Que lo tienen para. DJ Mora. Tira y falla. Daría el Cogamorón. De a ti yo para el mundo. Tira y falla. Se queda el moreno. Cogamorón. ¿Qué pasa? Junior Berigüete. Junior Berigüete, el MVP del 17. Tira y falla otra vez. Daría el debajo del palo. Otra vez. Oh mi Dios. Cerraron el aro. Daría el le pasa al Junior. Junior otra vez. Daría el abierto de tres. Tira y falla. Dos 20 tiros. El moreno falla. ¡Qué buenos! Que Dios los bendiga. ¡Ven a coger esa bola! No veo falla en la lógica del siguiente video. Instituto Especial Levada. No. Ganamos. Ganamos compay. Ganamos. Aleluya. Eso es papá. Ay, ay. Mira mi equipo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Ganamos. Ganamos. Por cosas como esta es que pago internet. Que me tranque porque yo tengo que saber estar en mi casa y yo quiero que me tranque. Ya, podría que te tranque. Tranqueme. Dile para allá adentro que te tranque. Vete. No, hable usted. Usted es policía usted. Porque usted es un jefe. Usted me tranque. Tranquelo para allá adentro. Vaya para allá adentro. Esto sería un día normal en el Cibao de República Dominicana. No, 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 no. ¿Tú puedes creer? No hay ni una gota de agua, no se colmado. Nada, vamos a beber cerveza. El dominicano solo es superado por otro dominicano. Pensando yo aquí. ¿Y qué es lo que dicen esas mujeres que viven aconsejando a la amiga de que dejen el marido porque ese marido no le conviene? ¿Cómo que no le conviene? ¿Cómo que no le conviene? Y de que que dejen el marido ustedes son las primeras que se lo están robando. Así no, así no. Bárbara, en el 2022 lo que a mí me cura. En el 2022. Lo que tiene que dar una gonorrea. Una gonorrea porque ella está loquera. Ella está loquera. Para mí que este caballero tiene mucha razón. Señores, miren por qué que yo no me voy de mago. Es que aquí nadie, es que a mí nadie me saca de mago. Señores, usted sabe lo que es eso. Yo desayunarme con 60 pesos. Esa grasa. Mira qué grasa, mira. Pues 60 pesos. Ya chata, se me cayó una longaniza. Pero no. Cuando pase el video yo la limpio y me la como. Miren, señores, miren. Eso es un mangú de yuca con queso y longaniza. Es una vaina original. 60 pesitos. Eso nada más se ve aquí en mago, en este campo. Como dice usted. Miren. No digan. No, ¿qué? Y para tú conseguir esos 60 pesos, como lo consigue cualquiera. Como se consigue en la capital. La creatividad de los dominicanos no tiene límite. Así serán las entrevistas del futuro. Las entrevistas de trabajo en el 2021 van a ser algo más o menos así. ¿Qué tú vas a hacer aparte de publicar algo en Instagram? Mira. ¿Por qué te lo completo? Mira, yo soy t-talker. ¿Tú eres qué? T-talker. Soy olifanero. Sí. ¿Olifanero? Olifanero, olifanero. Le llegaron. A Topo se le suscribieron 5.000 personas en un fin de semana. ¿5.000 personas? Sí. Pero, dime. ¿Cuándo tú tienes? A mí se me suscribió. No se me han suscribido como 50.000 personas. Uno se ríe, pero en verdad eso es lo único que yo sé hacer también. Cuando estás puesto para el gym. Un hombre que se está muriendo y que haciendo ejercicio. Tú lo que tienes que ir todos los días ponerte un suero a una clínica de esa de Nueva York de vitamina. ¿Qué piensan de lo que dice esta señora? No me gustan menores porque tengo ganas de aprender. Era U. Y entonces a los menores tengo que enseñarles. Ay, mi señorita, gracias Dios. Así que todavía necesito aprender más del chin que esté. Y esta es la forma correcta de escribir venezolana. Este es un video viejo que describe a RD a la perfección. Cuando alguien te choca a ti y si no hay una mecerca, ¿qué pasa? Ando no llama. Y ama. Pero ya te llaman una de otras. ¿No llama? ¿Que me atracaron? Sí. ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Oh, señor, ¿será que el diablo está atrasado? Mira, ya lo está atrasado. Ay, bendito sea. Díganme si no has visto este video si la doña dice la verdad. Ma. Dime. Tengo hambre. ¿Te comes fruta? Sí. Pues cómete la manzana del iPhone que te costó 20 mil pesos cuando tú sabías que aquí ni siquiera gas había. Pendeja. Uno se ríe para ver. ¿Cuál de ustedes le marcharía a esta menor? Ay, pero me siento como bella. ¡Ay! Los pelos, se están como parando en la esquina. No importa, bro, somos bella. El dominicano da para todo. Miremos esta competencia realizada con huevo. Un, uno, dos, mierda, vale. ¿Quién? ¿Quién? Sin botar, sin botar. Abro, tenía hambre en esos perros. Bueno, voy a matar así como bella. Cinco. Seis. ¡Diablo! ¡Al paso todavía! ¡Suelta! ¡Siete! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Dale, boludo! ¡Ocho! ¡Cienso! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Con quinientos! ¡Con quinientos! El video más random que verán hoy. ¡Hablemos de este video y díganme qué piensan en los comentarios! Señora, ¿usted tiene de una tarjetica que dicen Eres la mujer más bella del mundo para un regalo de San Valentín? Ay, pero usted es muy romántico que le va a regalar una tarjetica de esa. ¿Sí o tengo? Ah, ok. Deme ocho tarjetica de... ¿Qué piensan de la sinceridad de este caballero? ¡No me dejes, mi amor! Soy yo el que te pega los cuernos, pero te ama. ¡Ahí lo dice! ¡Soy yo! La sinceridad de este sí que me sorprendió. Seno, yo quiero que tú te me abras a conocernos. ¡Cállate! No, porque tú tienes que abrirte a una amistad y abrirte a conocernos. ¿Por qué? No, no, a la dame. La creatividad del dominicano no tiene límite. Una mujer para oficiar a un hombre dominicano de esta manera. María, ya yo reuní los cuartos para tirar el apartamento para que tú te mudes conmigo, coño. Porque lo de nosotros solamente era un polvo. Acero, ser un polvo. Y tú con tu maldita cariciadera, con tu maldita mamadera y con tu maldito, coño, pasándole uno de que veniste a Belita y veniste a la cosa. Mire, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero usted se tiene que mudar conmigo, coño. Venga, me lo cuerno a mí con él, pero tú no vas a amanecer con él, coño. Yo con un maldito remordimiento matándome, coño. Sabiendo que ustedes ahora están acostados, tú haciéndole lo que tú me haces a mí, coño. Y yo reuní los cuartos, coño. ¿Qué harías tú si vivieras en la situación que vive este caballero cada vez que llueve? Mira cómo que hay que entrar aquí. Oh, Dios. ¡Vamos, llegué! Así es que se puede llegar. Mira, 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 mira. ¿Cómo está llegando aquí a su casa? Bueno, ya llegué a la casa. Dime si los gallos de tu país se ponen de esta manera cuando lo deja su gallina. ¿Ese se puede echar ahorita porque dije que el hombre es borracho, que es lo que más guapo que hay? El dominicano siempre tiene una habilidad bajo sus mangas. Bueno, yo fui a comprar tres plátanos y el colmadero me dijo cógelo tú. ¡Vamos! ¿Qué tú creías que yo iba a coger lo normal para igual yo? ¿O tú creías que te pague siete? Con un esposo así, ¿para qué enemigo? En R.D. se ve de todo. Este sí que es el negocio de su vida. Acabo de hacer un maldito negocio que va a dejar a toda la gente de mi casa parar. Bendito la silla. Imagínate estar en medio de una exposición y te pasa esto. Los teléfonos alta gama están fuera de control. Alguien que me explique cuál era la necesidad. A cualquiera se le baja la nota. No, pero en mi casa es un payaso. Un plato de la reposada. ¿A quién no le gustaría que le den una de esta yaroa? Mira, le trajeron una yaroa. Adivinen, adivinen. ¿A guau? No es por nada malo, pero a este chico en esta ocasión hay que darle la razón. Es que los directores que se llenan de odio, todos los directores son calvos. Todos los directores lo que son es calvo, un reguero de calvo. Y se llenan de odio con los estudiantes, quieren que uno se... Porque usted es calvo y tiene la engrada de Bonao a Sabana Grande, de Boyá. Para allá, para donde es mantequilla. Usted no tiene que decirle a los estudiantes que se peleen calvos. Dejen su loquera. Atención a los profesores y para ahí duerme un vaso de reposada. Si no conocías el doble de Ángel Dior, aquí te lo presento. Mi gente, en los frayos todos los días sale un talento nuevo. Este joven con apenas 15 años es el doble de Ángel Dior. Canta. Lopi, 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 Lopi. Ella pasa por el bloque de Lopi, 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 Lopi. Por razones como esta, no se puede creer en amigos. Lopi, Lopi, Lopi. Esta broma acaba de empezar en este momento. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Espérate, con ese que se va a ver. Ahí. 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 De este lado. No, ¿estás miendo? Lopi, Lopi. Lopi, Lopi. Ay, pues no se quiere dormir. Ay, vea. Ay, vea. Ay, vea. Ay, vea. Ay, vea, vea, anda. En la frente, ahí. En los barrios de RD aún existen jóvenes como este chico inocente. Ay, se comiste. No, tú no comiste. No, tú no comiste. No, tú no comiste. Ah, pero y tenés diablo en ese momento. Ahí, ahí. ¿Y qué? La mía. El único que no te dormí de cien gente, de cien gente, este es el único que no te dormí. Yo me dormí, yo me dormí. No, tú no dormí. ¿A ver, tú chico, tú te cuidas? Pues tienes diablo en la creta. En este ojo, en este ojo, muchacho. Ahí la botella arriba, ahí, ya no te dije, marico. Ahí arriba. Ahí en este ojo, ahí. Ahí. Y aún este video no ha llegado a su fin. Esperen ver el final de este video. Sí. Mírame, mírame a ti ahí. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Cándesela, cámbesela. No, 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 no. ¡Ey, no, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, son las mismas, son las mismas! ¡Ven! Vétela. Pero míralo de frente. Ven, coño, ven. En la especial, aquí, de gracia, no hay un coño ahí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Se va a dormir, se va a dormir! ¡Se 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 va a dormir! ¡Daniere! ¡Echale polvo! ¡Echale polvo! ¡Echale polvo! ¡Echale, échale! ¡Echale! ¡Se va a dormir! ¡Este muchacho no se duerme! Pero le falta esto, le falta esto y se va a dormir. ¡Loco, tú comiste! ¡Ahí ve! ¡Echale! 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 ¿Y tú negarías a esta dama? ¡Si fuera tu novia! ¿Me negarías? Me quiero y no te conocí Pero aún así te siento Yo no soy lo lejos de mí ¡Echale! 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 ¡Echale!